Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a la página de Cardiología Terapia Intensiva. El día de hoy vamos a tener un exponente súper especial, doctora Luceli Llanes, maestra en el área de congénitos y para mí es un gran, gran honor que la doctora haya aceptado dar esta ponencia el día de hoy. Pues los dejo con ustedes, la verdad es que no hay palabra que exprese la gratitud y el agradecimiento por todo lo que me enseñó la doctora y con el amor con que ella siempre trata a todos sus estudiantes, sea extranjero o mexicano, siempre muy 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 queridoso, muy apagado. Pues muchas gracias, doctor Ángel Morales, por la invitación, qué gusto verte, qué gusto saber que estás haciendo cosas muy interesantes en tu país. Bueno, pues yo nada más ahorita en cuanto me permitan compartir la pantalla, quisiera platicarles acerca de las cardiopatías congénitas y cómo es que van, vamos a enfrentarnos en un grupo multidisciplinario a este tipo de pacientes que de alguna manera nos van a tocar a todos. Perfecto, bueno, pues creo que tenemos un minutito antes de dar inicio. Nuevamente reitero el agradecimiento, este doctor Ángel Morales por la invitación y bueno, pues la verdad es que todos nosotros que nos dedicamos a la cardiología de alguna u otra manera nos vamos a enfrentar a este tipo de pacientes que son aquellos niños que tienen una cardiopatía congénita y que han ido creciendo y que van sobreviviendo y que van a llegar a la edad adulta. Esta charla se llama el adulto o los adultos con cardiopatía congénita, residuos, secuelas y complicaciones. Voy a presentarles rápidamente, esta es una foto, no es la mejor, pero es una foto que representa el hospital donde trabajamos, donde nos formamos y donde de alguna manera atendemos a un grupo cada vez creciente de pacientes que van llegando a la edad adulta con cardiopatías congénitas. ¿Por qué tenemos que hablar de cardiopatías congénitas? Porque es la principal malformación o es la primera causa de muerte antes del primer año de edad. Cada 15 minutos se estima que en el mundo nace un niño con cardiopatía congénita, es decir, uno de cada 125 nacimientos va a ser un niño con cardiopatía congénita. Más o menos en un año se estima que hay un millón quinientos mil niños que tienen cardiopatía congénita. Enfocándonos en México, por ejemplo, la estadística dice que son aproximadamente 15 mil niños por año. Un punto que quiero que nos llevemos así en la mente es que desafortunadamente mueren más niños con cardiopatía que al tener cáncer. Es decir, si hay niños que tienen algún tipo de cáncer, pero mueren más aquellos que tienen malformaciones cardíacas y sin embargo los gobiernos tienen cinco veces más presupuesto para estudiar o para atender el cáncer que para enfocarnos en cardiopatías congénitas. Entonces vean la importancia que cobra esto. Ahora, la mitad de estos niños van a requerir o requieren una cirugía antes del primer año de vida. Desafortunadamente, si estos chiquillos, la mitad llegan a esta cirugía, probablemente el 25% de ellos no va a sobrevivir. Pero cuando los niños son diagnosticados y son tratados oportunamente, van a llegar nueve de cada diez, van a llegar a la edad adulta. Y un punto relevante es que la mitad de ellos son mujeres y también van a llegar a la edad reproductiva. De tal manera que si cuando estamos como estudiantes o como médicos generales o médicos de familia, pensamos que no vamos a tratar ningún paciente con cardiopatía congénita, pues tenemos un gran error. Estos niños, el grupo de pediatras va a atender pacientes con cardiopatía congénita. Cuando crezcan y quieran llegar a la edad reproductiva, probablemente los ginecólogos se van a enfrentar a una mujer con cardiopatía congénita. El cardiólogo va a estar muy de cerca con estos pacientes que han sobrevivido a varios procedimientos y van a tener que atender este tipo de complicaciones. Y más adelante hablaremos de las otras especialidades que están involucradas en la atención de los pacientes. De esta forma, nosotros sabemos que la frecuencia mundial de las cardiopatías congénitas varía según la estadística mundial. Por ejemplo, en Europa se estima que son de 6 a 8 por cada mil recién nacidos vivos. En América es la tasa o la incidencia es un poco más alta, son 8 a 10 por cada mil recién nacidos vivos. Y esto tiene historia de mucho o mucho tiempo atrás. Vamos a hablar, cuando empezamos a hablar de las cardiopatías congénitas, hay dibujos de Leonardo da Vinci que en 1513 dibujó y señaló un defecto septal interatrial, por ejemplo. Cifras o hay más bien descripciones que se hicieron en 1525, en 1600. Y digamos que nuestra tetralogía de Falot fue descrita como una entidad ya en 1888, es decir, tenemos muchos años hablando de esto. ¿Cómo surge y cuándo surge la especialidad de cardiología pediátrica? Normalmente todos los hospitales estaban enfocados a la atención de adultos y en 1852 en Londres se creó por primera vez un hospital que era exclusivo de atención pediátrica. En 1855 en Filadelfia se creó el Children's Hospital of Filadelfia y esto ocurrió en 1869 en Boston. Estos tres hospitales son los hospitales más antiguos dedicados exclusivamente a la atención de pacientes de edad pediátrica. Evidentemente la cardiología pediátrica o en la sobrevida de las cardiopatías congénitas va ligada a la historia de la cirugía cardíaca. Estos, estas figuras, estas fotos de estos eminentes cirujanos tienen que ver con hitos o con puntos importantes en la historia de la reparación de algunas cardiopatías congénitas. Vamos a ver que en 1938 se hizo la primera ligadura de conducto arterioso por el cirujano Gross. Todas estas cirugías eran realizadas sin circulación extracorpórea. El parteaguas ocurre el 29 de noviembre de 1944 cuando el cirujano Alfred Blaylock y su ayudante Vivian Thomas hacen la primera reparación, digamos, paliativa al colocar una fístula sistémico pulmonar. Esto fue el parteaguas porque a partir de 1944 aquellos niños que tenían una cardiopatía congénita de flujo pulmonar disminuido como puede ser tetralogía de falot sobrevivieron y permitieron que se diseñaran técnicas quirúrgicas más avanzadas. La fístula sistémico pulmonar es el parteaguas y es lo que marca la diferencia en la sobrevida de las cardiopatías congénitas cianóticas. Este momento histórico en la medicina actual, 1944, está representado en una película que está aquí abajo, les estoy poniendo la película y la pueden buscar en YouTube y en un fin de semana verla y aprender un poco más de la historia de las cardiopatías congénitas. Estas son mis tres heroínas personales porque son las mamás de la cardiología pediátrica, las mamás de las cardiopatías congénitas. La doctora Maud Abbott nació en Canadá, una mujer que fue de las primeras médicos mujeres en Canadá y evidentemente sufrió cierta discriminación por ser mujer y entonces la castigaron y la enviaron al área de patología y donde no diera mucha guerra y se dedicó a ver la la embriología de las cardiopatías congénitas. Ella tiene un tratado donde ella dibujó anatómicamente todas las y las describió todas y cada una de las cardiopatías congénitas. Luego viene la doctora Helen Brooktausi, que es la que trabaja en forma conjunta con el doctor Alfred Blaylock y diseñan esta fístula sistémico pulmonar que se utilizó para la sobrevida de los pacientes que tienen flujo pulmonar disminuido, la tetralogía de Falot. Y más recientemente la doctora Jane Somerville en Inglaterra es la creadora de las clínicas de cardiopatías congénitas. Esta mujer es la que tiene el mérito de decir, bueno, a estos niños que estamos operando y que están sobreviviendo no podemos dejarlos abandonados. Ella por un lado lo hace en Inglaterra, en Estados Unidos lo hace el doctor Perloff y finalmente es lo que sienta las bases. Al mismo tiempo que avanza la cirugía, la cardiología clínica, pues viene de la mano la cardiología intervencionista y hemodinamia. Y bueno, pues tendríamos que recordar a Werner Forsman con su primera radiografía icónica donde él se introduce un catéter vía periférica y llega a la vena cava superior y se canula y bueno, la historia que conocemos todos los cardiólogos de que subió tres pisos a tomarse él solito la radiografía y avanzamos en los catéteres, en los balones, en el diseño de los dispositivos oclusores por el doctor Kurt Amplatz, ajá, que dijimos no es cardiólogo, él es radiólogo y bueno, pues lo más reciente que tiene 20 años de haberse creado por Bonhoeffer la válvula pulmonar de implante percutáneo. Es decir, ya no vamos a requerir o el futuro es que se ahorren algunas cirugías cardíacas y se pueda trabajar todo por cardiología intervencionista. Entonces vean cómo era la gráfica y cómo era la estadística en 1980. Había muchos niños con cardiopatías congénitas y pocos adultos. Para este 2020 tenemos muchos niños, pero el grupo de adultos vean cómo va creciendo. Estamos teniendo adultos de 50, de 60 y algunos pocos de 70 años. Es decir, todos aquellos que se operaron en 1940 ahora ya son adultos mayores. Y este pequeño video nos dice bueno, en cuanto a lo publicado, a lo científico, vean, si nosotros metemos en PubMed, en la página, las palabras claves adult congenital heart disease, vamos viendo cómo van creciendo el número de publicaciones que se están haciendo. Obviamente en 2020 bajó un poco la producción científica en general porque nos enfocamos a esta pandemia que nos ha agobiado a todos. De tal manera que en el mundo, repetimos, 8 o 9 de cada 10 niños van a llegar a la edad adulta. Es decir, los operamos de niños y van a alcanzar los 18, 19 años y probablemente más, la mitad, 50% van a ser mujeres. De tal manera que los ginecólogos, los internistas, los endocrinólogos, los cirujanos, los ortopedistas, todos en algún momento vamos a enfrentarnos a un paciente que tiene alguna cardiopatía congénita. Entonces, pues esta plática sirve para esta reflexión. En Estados Unidos existen 255 sedes hospitalarias donde se dedican a hacer todavía una especialidad más allá de la cardiología. En Estados Unidos, después de que eres cardiólogo o después de que eres cardiólogo o pediatra, puedes invertir 2, 3 o 4 años, dependiendo del hospital donde te formes, para dedicarte a atender pacientes con cardiopatías congénitas. Tan solo en Estados Unidos, en la costa este, vean, 255 sedes dedicadas a la atención del adulto con cardiopatía congénita. Porque al final lo que queremos es que este paciente que se ha atendido desde la edad pediátrica, que se ha reparado, pues tenga una mejor calidad de vida. En el mundo ideal, en el mundo, en el mundo, el escenario ideal, ¿qué sería? Que el diagnóstico se estableciera desde la etapa fetal, que la primera cirugía o el tratamiento se llevara a cabo en edad pediátrica. Y aquí dividiríamos en tres grupos. En aquellas cardiopatías que se consideran como simples, podríamos decir que la edad pediátrica deberían estar reparadas. La CIA, la CIB, el conducto. En aquellas cardiopatías que son complejas, pero que tienen fisiología biventricular, por ejemplo, tetralogía de falod, atresa pulmonar, con CIB, anomalía de Epstein, van a tener cirugías paliativas. Y en aquellas cardiopatías que son muy complejas, como las que tienen una fisiología univentricular, vamos a proponer cirugías paliativas en edad pediátrica, con seguimiento hasta la edad adulta. De tal manera que las cardiopatías simples en la vida adulta tengan una vida prácticamente normal. Las complejas, pero de alguna manera biventriculares, dijimos tetralogía de falod, van a tener una vida muy cercana a lo normal, pero tendríamos que darle seguimiento para vigilar complicaciones desesperadas. Y aquellas con fisiología univentricular, es decir, aquellas que son las cardiopatías más complejas, deberíamos de repararlas o deberíamos de ofrecer algo paliativo en la infancia para que al llegar a la edad adulta nosotros pudiéramos ofrecerles el tratamiento final ideal, que es el trasplante cardíaco. Este es un trabajo fabuloso, de hecho en Finlandia, este artículo a mí me parece como el resumen de todo las cardiopatías congénitas. El éxito de este trabajo es que estos autores revisaron la casuística y siguieron a todos aquellos niños que se diagnosticaron con cardiopatía congénita, los siguieron durante los siguientes 60 años en el tiempo. Luego revisaron las actas de defunción de todos estos pacientes que fueron diagnosticados con alguna cardiopatía congénita y nos permite hacer una curva de sobrevida. De tal manera que vemos que la línea punteada en negra es la población en general, pero cuando lo comparamos por ejemplo con la comunicación interatrial que es la línea roja, vean cómo la sobrevida es prácticamente igual y así vamos desglosando cardiopatías hasta que llegamos a la que tiene menor sobrevida que es los corazones univentriculares. Digamos que esta es la cardiopatía congénita más compleja y la que menos sobrevida tiene en el primer mundo. Ellos al hacer el análisis, estos autores catalogaron como cardiopatías leves aquellos defectos septales, por ejemplo cortocircuitos o algunas estenosis de la válvula pulmonar, de la válvula órtica y coartación y vean en la curva de sobrevida es muy similar a lo esperado en una población que no tiene cardiopatía. A ojo, siempre y cuando esta cardiopatía haya sido diagnosticada y haya sido tratada en forma temprana. Ellos catalogaron como moderadas aquellos defectos de la tabicación antrioventricular, canal AVE completo, doble cámara, aquellos defectos septales pero que ya tienen hipertensión arterial pulmonar y algo que debemos de considerar, la anomalía de Epstein per se está catalogada como cardiopatía moderada. Si nosotros vemos la curva de sobrevida, la comparamos con lo esperado, vamos a ver que ya la sobrevida es mucho menor. De tal manera que cuando vemos lo que ellos catalogaron como una cardiopatía severa, estamos hablando de ventrículo único, de aquellos pacientes que desarrollaron Eisenmenger, aquellos operados o que sufrieron alguna cirugía de Rastelli, las dobles vías de salida, las malformaciones de las arterias coronarias, la transposición de grandes vasos y la doble discordancia. Estas son las cardiopatías que se consideran severas y la sobrevida esperada comparada con alguien que no tiene cardiopatía es casi de la mitad. En nuestro país, en México, como estamos, nosotros hicimos una revisión de 6.572 pacientes en un periodo de 6 años. Esta fue nuestra mediana de edad, pero los rangos iban desde los 4 hasta los 25 años, nada más escogimos a los más jóvenes y la sobrevida. Tenemos algo muy similar en cuanto a conducto arterioso, CIA, C y B, pero cuando hablamos de corazones univentriculares, en nuestro medio, en el hospital donde yo trabajo, la sobrevida es mucho menor de la esperada comparado con el primer mundo. ¿Y cuál es el problema en México? En México hay muy pocos centros que se dedican a reparar cardiopatías congénitas. Probablemente ocurra lo mismo en otros países de Latinoamérica, ahí donde ustedes están trabajando, en Nicaragua quizás pase lo mismo que toda la atención está centralizada. Originalmente existían solo tres lugares, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Finalmente tenemos otros centros hospitalarios donde se están llevando a cabo cirugías de baja complejidad. Pero eso también va en detrimento porque no es lo mismo que un cirujano de corazón opere un paciente con tetralogía de falot una vez al año a aquel que ha hecho 12 o 13 o 20 cirugías de tetralogía de falot en un año. ¿Me explico? Entonces deberíamos de tener centros de alta especialidad para concentrar las cardiopatías más complejas y que esto garantice una mejor atención y una mejor sobrevida. ¿Por qué es importante hablar de las cardiopatías congénitas? Porque necesitamos saber de qué se van a morir nuestros pacientes con cardiopatía congénita. Y vean, esto está basado, son las gráficas de aquel trabajo que les conté que siguieron durante 60 años y vieron los certificados de defunción y vieron por qué habían muerto estos pacientes. Y vean, por ejemplo, hablando de comunicación interatrial, los pacientes fallecen por falla cardíaca, por arritmias o algunas causas que no tienen que ver con cardiopatías. Obviamente, entre más grave sea la cardiopatía, más probable es que la causa de defunción haya sido relacionado algo con la misma cardiopatía. ¿Para qué nos va a servir esto, esta gráfica? Esta gráfica nos desglosa en números y nos dice, bueno, el paciente con conducto arterioso, por ejemplo, ¿de qué murieron? Ah, bueno, pues algunos murieron de falla cardíaca, algunos murieron de causa cardiovascular, otros tuvieron muerte súmita, otros tuvieron algún tipo de cirugía en el perioperatorio. De tal manera que nosotros podríamos o deberíamos estar preparados para saber qué tenemos que preguntarle a nuestros pacientes cuando llegan a buscar o a consultarnos en la clínica y nos vienen a preguntar alguna cosa. ¿Cuál es el grupo más numeroso? Cuando hablamos de adultos con cardiopatías congénitas, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de aquellos pacientes que sí supieron, que sí los atendieron y que les resolvieron o les intervinieron de alguna situación durante la infancia. Pero, y ahí viene un gran pero, cuando nosotros al interior de aquellos 6.700 pacientes que tenemos cautivos o captados en la consulta de nuestro hospital, cuando les preguntamos sencillamente, ¿tú sabes que tienes cardiopatía? Sí, no, ¿desde cuándo? Sí, no has recibido atención. Vean la gráfica. 30% sí saben que tenían cardiopatía y saben y más o menos están teniendo un seguimiento. 30% sabían que tenían una cardiopatía, pero no se atendieron, es decir, probablemente sus papás o los adultos que fueron responsables de estos niños no tuvieron un seguimiento. Y lo más lamentable es que estos adultos que han llegado a nuestra consulta, el 30% no saben que tienen una cardiopatía congénita que requiere atención. Entonces, nuestra obligación es bueno, pues ya lo tenemos aquí. ¿En qué estadio está? ¿Está reparado? ¿No está reparado? ¿Lo que estoy viendo es el residuo? ¿Es la secuela o es una complicación de esta cardiopatía? ¿Cuáles son estos residuos, secuelas? Bueno, la gran mayoría van a llegar por arritmias, cambios en el electrocardiograma, por enfermedad vascular. Acuérdense que las válvulas, por ejemplo, la aorta vivalva, degenera más rápidamente que cualquier otra válvula. Los cortocircuitos persistentes, aquellos con disfunción miocárdica, con alteraciones vasculares, etcétera. Y aquí las vamos desglosando. No debemos olvidar las complicaciones infecciosas. Son pacientes que si quedaron con algún cortocircuito residual pueden desarrollar endocarditis, la aorta vivalva. Si no tienen un cuidado adecuado de los focos infecciosos pueden tener endocarditis. Debemos de evaluar los materiales protésicos, si tienen parches, si tienen prótesis valvulares, si tienen tubos valvulados. No olvidemos los fenómenos tromboembólicos. Estos pacientes pueden tener tromboembolia pulmonar o sistémica y evidentemente es un todo. Sabemos que tienen un problema cardíaco, pero tenemos que revisar cómo está su desarrollo psicológico, cómo está su estructura osteomuscular. Recordemos que aquellos pacientes que tienen alguna malformación cardíaca pueden asociarse con otras malformaciones a nivel renal, a nivel hepático. ¿Cómo podemos o cómo deberíamos abordar un paciente? Y aquí le pongo así como un poco en tono de broma, lo que usted siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar, ¿qué tengo que preguntarle a mi paciente? Bueno, lo primero es, ¿usted sabía que tenía cardiopatía? Sí. Y entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿se trató en la infancia o no se trató en la infancia? Sí, sí se trató. Entonces ya estaré viendo yo si hay secuelas, si hay residuos o complicaciones. No se sabe con cardiopatía, dijimos el 30% de los adultos que nosotros estamos viendo en la consulta no saben que tienen cardiopatía y entonces están referidos al cardiólogo porque tienen una arritmia, porque tienen disnea o deterioro de la clase funcional o porque tienen soplo cardíaco. Y tengo que estratificar si lo que estoy viendo es una cardiopatía simple, dijimos efectos de la tabicación, perdón, defectos septales o lesiones valvulares ligeras, si es una moderada o sencilla, digamoslo así, como dijimos, tetralogía de faloda, anomalía de Epstein o si es una cardiopatía compleja. ¿Por qué llega el adulto? ¿Por qué me llega el adulto a la consulta externa independientemente si sabe o no sabe que tiene cardiopatía congénita? Bueno, llega porque le falta un poco el aire y al tener esa disnea, esa disnea que están presentando estos pacientes puede ser el equivalente de insuficiencia cardíaca. Y vean las radiografías de nuestros pacientes, tienen cierto grado de cardiomegalia, tienen cierto grado de dilatación de la arteria pulmonar porque van a tener diversos grados de hipertensión pulmonar. Esto me va a permitir a mí catalogarlo en si tienen un riesgo alto o un riesgo bajo y vamos a tratar de llevar a trasplante cardíaco. Vean, por ejemplo, la mortalidad o el riesgo que tienen de acuerdo al tipo de cardiopatía. Mencionamos al inicio de la charla las fisiologías biventriculares per se se consideran como algo moderado, pero cuando la fisiología es univentricular son las cardiopatías más complejas, más graves y son las que tendríamos que paliar en la infancia y al llegar a la edad adulta estar hablando de trasplante cardíaco o trasplante cardíaco asociado con trasplante hepático. Otra causa por la cual llega el paciente o es referido con el cardiólogo es por los famosos brinquitos en el pecho que no son más que las arritmias que tienen nuestros pacientes. Nosotros debemos de recordar que si el paciente, por ejemplo, fue operado de un cierre de una comunicación interatrial o se colocó un dispositivo oclusor, estos pueden ser el sustrato para generar arritmias por reentrada flóter, por reentrada nodal o bien van a tener alguna cardiopatía compleja que se asocie con disfunción del nodo sinusal, por ejemplo, las dobles discordancias o la transposición corregida. Si son lesiones valvulares, aórtica, pulmonar, van a tener sobrecarga o hipertrofia de los ventrículos derecho o izquierdo y eso también puede ser causar de arritmias. Y vean, las arritmias pueden ser algo tan sencillo como algo supraventricular o algo tan grave como arritmias ventriculares. Otro motivo por el cual ingresan al hospital pues es por cuadros de fiebre y no, bueno, estamos hablando en medio de una pandemia, no todo es COVID. El paciente que tiene cardiopatía congénita y tiene fiebre es un paciente de riesgo y puede tener endocarditis. Debemos recordar que estos pacientes tienen material protésico, que tienen prótesis mitral, prótesis aórtica, prótesis pulmonar, tienen parches, tienen material de sutura, tienen tubos, el tubo o los tubos intracardíacos, por ejemplo, en la reparación de Mostar para las transposiciones de grandes vasos y debemos ser acuciosos en buscar los signos periféricos de endocarditis que ya están descritos en todos lados. La gran mayoría o un grupo, dijimos, el 30% de nuestros pacientes van a llegar y me van a decir, y el paciente persiste cianótico, el paciente está operado de fístula sistémico pulmonar. Al revisar yo el electrocardiograma y ver que tiene bloqueo de rama derecha puedo decir, este paciente tiene tetralogía de falo. Pero si en el electrocardiograma veo solo dos vectores, puedo decir, este paciente tiene fisiología univentricular. Ahora bien, si la cicatriz está del lado izquierdo y el paciente no tiene cianosis, en el electro tiene datos de crecimiento biventricular, este paciente tiene una cirugía paliativa del tipo bandaje de la arteria pulmonar. Por el otro lado, si el paciente tiene datos de crecimiento ventricular izquierdo, el paciente seguramente ha sido reparado de coartación de aorta y tendríamos la obligación de descartar aorta bivalva o bien ha sido operado de conducto arterioso. Finalmente, lo que nosotros queremos es, además de revisar el tórax y tratar de buscar si tiene alguna cicatriz o no, debemos auscultar su corazón y bueno, pues podríamos sugerir la radiografía y el electro y como un siguiente paso solicitar el estudio ecocardiográfico. Vean, por ejemplo, cómo tenemos pacientes que tienen electrodos de marcapasos en posiciones poco habituales, por ejemplo, o cómo son estas radiografías de tórax, donde estamos hablando de anomalía de Epstein en distintos grados, moderado, leve o el grado severo, que es la peor cardiomegalia que he visto yo en mi vida, es una mujer con anomalía de Epstein, donde prácticamente el corazón ocupaba todo el tórax. Otro motivo por el cual el paciente con cardiopatía congénita puede requerir atención por cardiología es, ojalá llegarán así, que el paciente dijera, tengo deseos de embarazarme y yo estoy operada de corazón, la gran mayoría de nuestras pacientes llegan, pero porque están ya embarazadas y si apenas están, probablemente apenas se están dando cuenta que tienen una cardiopatía. Y aquí esta charla debe estar también enfocada hacia los ginecobstetras, porque la mortalidad fetal va en proporción al grado de hipoxemia materna. Es decir, si la saturación de esta mujer es por arriba, por abajo, perdón, del 85%, tiene muy alta probabilidad de muerte fetal. Esto es un volado 50% de muerte fetal si la saturación de la mamá es menor al 85%. La Organización Mundial de la Salud ha emitido diferentes comunicados y hago un resumen a manera de semáforo para que sea muy fácil y muy didáctico no olvidarlo. Cardiopatías congénitas que no incrementan el riesgo si hay un embarazo y que requieren la visita al cardiólogo una o dos veces durante toda la gestación son aquellas como estenosis pulmonar que no están reparadas, conducto arterioso, prolopso de la válvula mitral. Aquellas que están reparadas, cierre de CIA, cierre de CIV, cierre de conducto o reconexión de las venas pulmonares anómalas, que tienen un incremento ligero y que deberían de acudir al cardiólogo por lo menos tres veces durante esos nueve meses de embarazo. Ojo, no reparadas, la comunicación interatrial y comunicación interventricular. Y de las reparadas, la tetralogía de Falot. Ya lo pone la Organización Mundial de la Salud como un riesgo moderado, ya lo pone así en naranja, así como aguas. A esta paciente hay que estarla viendo al menos una vez al mes. Si tiene tetralogía de Falot y no está reparada o tiene ventrículo derecho sistémico, aquel corazón univentricular pero de morfología derecha. Y aquella mujer que tiene corazón univentricular pero que está operada de cirugía de Fontana. Y alto riesgo, es decir, aquí lo que debemos de sugerir como equipo médico es interrumpir el embarazo y dar seguimiento continuo, prohibirles el embarazo a aquellas mujeres que tienen hipertensión arterial pulmonar severa por arriba de 50 milímetros de presión en la arteria pulmonar. Aquellas que tienen deterioro de la función ventricular con fracción de expulsión de menos del 30%, aquellas mujeres que tienen clase funcional 3 o 4, que han desarrollado cardiomiopatía periparto, que tienen datos de obstrucción severa como coartación o estenosis de la válvula aórtica o estenosis de la válvula mitral. Y aquellas mujeres que tienen síndrome de Marfan pero con una raíz aórtica de más de 45 milímetros, aunque estén asintomáticas, el riesgo de ruptura es muy alto, por eso se les prohíbe el embarazo. Y en el contexto de la aorta vivalva, cuando la raíz aórtica está dilatada por arriba del 50, se prohíbe el embarazo. De tal manera, me regreso un poquito, este semáforo nos permite a nosotros como cardiólogos o como obstetras saber y acomodar a nuestra mujer que está embarazada, en qué grupo y cómo le tendría que dar el seguimiento. Y hablar de una mujer embarazada con cardiopatía congénita es motivo de otra charla porque hay que ver que la Organización Mundial de la Salud para emitir este semáforo hicieron los trabajos multicéntricos de muchos años para detectar cuáles son los factores de riesgo porque, ojo, tenemos que hablar de la mamá, del riesgo que tiene la mujer, pero también tenemos que hablar del riesgo fetal porque el niño de mamá con cardiopatía congénita, este niño tiene más probabilidades de tener bajo peso al nacer, de ser prematuro o de tener muerte fetal, de acuerdo a la cardiopatía que tiene. Este es el grupo que menos llega a la consulta. Sí, me operaron, sí tengo una cardiopatía, ¿puedo hacer ejercicio? La verdad es que muy pocos pacientes llegan pidiéndonos orientación a esto, pero esta gráfica dice, oye, pues no tienes restricciones para el ejercicio si estás operado de CIA, de conducto, de conexión venosa pulmonar anómala, si tienes estenosis pulmonar leve o tienes un cortocircuito ligero. Sí te recomiendo que hagas ejercicio, pero que no sea del tipo competitivo cuando tienes cortocircuitos de derecha a izquierda, pero que no tengan hipoxemia, que tienes cortocircuitos de izquierda a derecha moderados, estenosis valvulares, anomalías de las válvulas atroventriculares y todos aquellos que están operados pero que tienen buen resultado. Y a quien de plano le vamos a decir, no, no puedes hacer ejercicio, es aquel paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar, aquellos con estenosis aórtica severa que no están reparadas, incluso la arteria pulmonar cuando tiene estenosis no se recomienda que hagan ejercicio, aquellos con cardiomiopatía hipertrófica que tienen cierto leve o poco grado de obstrucción, tampoco les permitimos hacer ejercicio y que tienen lesiones de las válvulas atroventriculares. Y un punto que no debemos olvidar porque es muy, muy importante es ver a nuestro paciente desde el entorno. Este niño que ha crecido con una cardiopatía congénita y que llega a la adolescencia o que llega a la edad adulta, tiene requerimientos especiales. A muchos les da vergüenza decir que están operados de corazón, a muchos pacientes les da vergüenza enseñar sus cicatrices, la toracotomía, la esternotomía, donde se colocaron las ondas, ajá. Esto, esto tiene implicaciones también legales porque a muchos pacientes, estos jóvenes, los seguros de vida se les niegan porque evidentemente van a requerir o van a tener un deducible cada vez más alto y le va a costar más dinero al seguro sostener a este paciente. Nosotros en México tenemos el sistema de salud dividido. Muchos son derechohabientes a las instituciones de salud gubernamentales, pero muchos pacientes también tienen un seguro de gastos médicos mayores. No funciona como en Estados Unidos donde todo se mueve, se mueve por aseguradoras. En México la mitad tienen seguro social, la mitad tiene un seguro de gastos médicos mayores y el grupo de pacientes con cardiopatía congénita no podría aspirar a tener un seguro médico de gastos mayores. Y cuando son jóvenes empiezan a tener algunas cuestiones. Oye, yo tengo una cardiopatía, si tengo hijos voy a heredar esta cardiopatía, sobre todo en las mujeres, ¿no? Les da ese miedito de, bueno, a lo mejor no puedo tener hijos, tendríamos que regresar a nuestra gráfica, al semáforo que nos hizo la Organización Mundial de la Salud para saber a quién sí podemos autorizarle que tenga hijos, a quién podríamos sugerirle que nos los tenga. Estos pacientes tienen requerimientos de vivir cerca de un hospital, de no perder la atención médica por si hubiera alguna urgencia. Se ven limitados en su vida profesional porque en las escuelas o en los trabajos tienen que solicitar permisos para poder acudir a sus citas hospitalarias. El manejo debe de ser integral. Tengo que tener evidentemente al cardiólogo, al internista, al endocrinólogo, porque son pacientes que van, pueden desarrollar factores de riesgo cardiovascular y se puede imbrincar, solapar o mezclar la cardiopatía congénita con la cardiopatía isquémica. Tenemos que hablar con psicología para que les dé el apoyo, para que les dé la orientación. Tienen que tener una nutrición adecuada, por lo tanto la nutrióloga o el nutricionista debe estar ahí junto con ellos para orientarlos y vigilarlos. Y el rehabilitador físico cumple una función importantísima porque son aquellos pacientes que se repararon, se operaron, se han intervenido. De tal manera que debemos de ver en el medio al adulto con cardiopatía congénita y vean cómo están involucrados muchísimos especialistas. Está el adulto, el perdón, el pediatra, el cardiólogo pediatra que va de la mano con aquel cardiólogo que se entrena en cardiopatías congénitas, pero tiene que ser un anestesiólogo que se dedique a pacientes con cardiopatía congénita, una terapia intensiva que dé el apoyo, los electrofisiólogos que sepan que está reparado, por ejemplo, de comunicación interatrial y en el sitio donde se puso el parche es el sitio donde puede hacer arritmias. Tenemos que tener cuidados paliativos porque evidentemente habrá pacientes a los que ya no podemos ayudar. Si no podemos llevarlos a un trasplante cardíaco o a una terapia de soporte mecánico y no podemos llevarlos a trasplante cardíaco, tendríamos que otorgarles el beneficio de los cuidados paliativos, la atención psiquiátrica, psicológica, trabajo social, en aquellos donde quedó con defectos residuales o que ya los vimos o los valoramos ya en forma muy tardía y tienen hipertensión pulmonar. Evidentemente el cardiólogo intervencionista, el ecocardiografista, el que se dedica a las imágenes cardiovasculares, resonancia, tomografía, van muy de la mano porque son anatomías graves, son anatomías complejas y además pueden estar modificadas por las cirugías. El cirujano de corazón aquí en México, además de hacer todo un entrenamiento para ser cirujano cardíaco, tiene que además dedicarse dos años más para operar solo cardiopatías congénitas. Entonces son médicos altamente especializados. Y bueno, para finalizar y para dar como preámbulo a un intercambio de preguntas, les voy a contar algunos casos que tenemos. Esta es una paciente que conocemos desde que es niñita, la operaron de una comunicación interventricular, como complicación de la cirugía tuvo bloqueo atrioventricular completo, siendo muy pequeña se colocó un marcapasos epicárdico, ya siendo adolescente se colocó un sistema endocárdico, disfuncionó, en otro centro hospitalario traccionaron o cortaron ese electrodo y colocaron otro marcapasos. Vean en el dos mil quince cómo era su corazón lleno de cables y generadores abandonados. En mayo del dos mil diecisiete pudimos extraer algunos generadores, pudimos retirar el cable epicárdico y en septiembre del dos mil dieciocho finalmente quedó con un marcapasos bicameral endocárdico. Entonces son pacientes que conocemos de muchos años que su corazón, su radiografía, nos van contando la historia. Entonces la invitación es veamos las radiografías de nuestros pacientes. A veces el paciente no sabe lo que tiene, no sabe de lo que está operado, pero nosotros al ver la radiografía podemos empezar a hacer esta pesquisa y esta labor detectivesca para saber de qué se operó. Vean, por ejemplo, esta es una mujer con tetralogía de falot que se operó siendo niña, después desarrolló insuficiencia valvular pulmonar y tricuspidia, se colocaron prótesis biológicas pulmonar y tricuspidia. La paciente fue código mater en nuestro país, el término código mater es aquella mujer embarazada que requiere atención especial. Bueno, esta mujer con fibrilación auricular, con hipotiroidismo, tomando amiodarona, divoxina, levotiroxina, con anticoagulante, se llevó a término su embarazo, pero vean el corazón, pues tiene daño, vean la cardiomegalia, vean en la resonancia magnética este corazón, entonces son casos de la vida real. Esta es una mujer joven, actualmente tiene 36 años, pero cuando tenía 24, que fue cuando se embarazó, bueno, nos puso de cabeza todo el hospital. Y anomalía de Epstein, no la subestimemos, esta es una niña con una mujer jovencita con anomalía de Epstein, que en el 2017, vean su corazón, saturaba 95%, conforme va creciendo, en el 2020 la saturación cae a 85% y su clase funcional se deterioró, hay que operarla y hay que decidir colocarle una prótesis. Esta otra paciente es una chiquilla también operada de tetralogía de Falot, hizo insuficiencia valvular pulmonar, se colocó una prótesis mecánica en posición pulmonar, tiene 18 años y a los 20 años se embaraza, suspende la anticoagulación, tiene una prótesis mecánica, bueno, nos costó muchísimo trabajo, la paciente salió adelante, nació su bebé, pero se contagió de COVID y bueno, casi la perdemos el año pasado, vean la evolución radiológica de cómo está la paciente, finalmente pudo ser regresada después de dos meses hospitalizada, entonces no debemos dejarlos a los pacientes, debemos de insistir mucho en los cuidados, en la protección, en que no pierdan la atención, no deben de perder su seguimiento, esta es una niñita con corazón univentricular, vean cómo pueden estar asociados a sifoescoliosis, a alteraciones musculoesqueléticas y en este caso lamentable de corazón univentricular que está operada de cirugía de Fontán, ha llegado a la etapa final de la cirugía de Fontán donde ya tiene daño hepático, donde tiene daño pulmonar y donde la única opción que tiene en este momento, esta jovencita de 17 años, que si se fijan aquí con detalle, tiene obstrucción del tubo de Fontán y hubo la necesidad de hacer intervención y colocar stents para redilatar estos tubos, pero por todo el contexto de la gravedad, la única opción que tiene nuestra paciente es trasplante cardíaco y aquí me detengo un poco porque el trasplante cardíaco tiene que ver con la cultura sanitaria de los países, en nuestro país estamos todavía muy en pañales, en México vamos muy retrasados, no hay una cultura adecuada, no hay tantos trasplantes cardíacos deberíamos de insistir más como como sistema de salud y como personal de salud y bueno regresamos a la radiografía dramática de nuestra paciente con anomalía de Epstein, o sea vean el grado de cardiomegalia, era una mujer, era porque falleció, era una mujer de 54 años que toda su vida tuvo atención médica, pero le dijeron toda su vida que tenía un defecto septal y que tenía hipertensión arterial pulmonar y nadie le había hecho el diagnóstico de anomalía de Epstein y bueno pues finalmente no no pudo llegar a una cirugía por la falla cardíaca terrible que tenía. No todas las cardiopatías sencillas tienen buenos resultados, este es un chavo, un joven que a los 13 años se colocó un estent en el sitio de coartación, le fue tan bien, se dedicó a hacer deportes de alto rendimiento, era futbolista de americano, vean como tiene aquí la cicatriz de una fractura de clavícula y le gustaba el tema este de hacer ejercicios isométricos con peso y llegó a levantar, llegaba a levantar hasta 200 kilos en alguna de esas, se rompió el estent en forma longitudinal, generó una neurisma en donde había estado la coartación, una neurisma grande calcificado y hubo la necesidad de reintervenirlo, no hubo, no hay un estent tan largo que pudiera delimitar o pudiera limitar esta entonces esta lesión y entonces se tuvo que someter a cirugía cardíaca para interponer un tubo, entonces no, los pacientes con cardiopatía congénita no están curados, los estamos reparando, los estamos paliando pero no debemos dejarlos a libre evolución, quizás si a este chico alguien le hubiera dicho oye no puedes hacer ejercicios intensos, no debes de cargar cosas muy pesadas, probablemente esto no hubiera ocurrido y no hubiéramos tenido que operarlo para resolverlo y finalmente vean por ejemplo como el corazón de nuestros pacientes pues se convierte en una bodega marca pasos epicárdicos, cables resincronizadores, tiene tres cables y finalmente qué vamos a hacer con nuestros pacientes, esta chiquilla es una paciente con doble vía de salida, operada de prótesis tricuspidia, con disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo y que requiere trasplante cardíaco, entonces bueno para no hacer más larga la charla y permitir algunas preguntas al final, como conclusión debo decir que bueno pues el tiempo nos ha permitido ver resultados de lo que hemos hecho en los niños desde hace varias décadas, esto yo lo considero un privilegio porque hemos podido seguir a estos pacientes durante un largo tiempo, a esta cardiopatía inicial se le van a agregar enfermedades adquiridas, ya dijimos factores de riesgo cardiovascular, obesidad, sedentarismo que llevan a diabetes, que llevan a dislipidemia, que llevan a hipertensión y finalmente llevan a cardiopatía isquémica, tenemos que agregar consejo genético, evidentemente cuando surge la pregunta de oye yo tengo cardiopatía, la puedo heredar, sí, no es una y que si tú tienes ella tu hijo lo va a heredar, pero si tienes más probabilidades de que tu hijo tenga una cardiopatía que alguien que no tienen antecedentes en la familia. El manejo del embarazo es increíble cómo se ha incrementado el número de mujeres con cardiopatía congénita que requieren atención durante el embarazo, la atención psicológica que es algo que no debemos olvidar y no debemos dejar de lado y un punto importante es que no existen tantos cardiólogos preparados para atender este grupo de pacientes, sí hay cardiólogos pediatras, pero dejan de ver a los pacientes entre los 17 y los 18 años, ya no los siguen a la edad adulta y el cardiólogo de adultos se ha enfocado más en la cardiopatía isquémica, le ha costado, le cuesta mucho trabajo ver pacientes con cardiopatía congénita y esto es un trabajo europeo publicado desde el 2013 donde se ve la perspectiva, qué es lo que va a pasar con los pacientes con cardiopatías congénitas y aquí les pongo así la palabra en inglés, spoiler alert, qué viene, bueno, qué viene este grupo grande de pacientes de 60 años o más que están sobreviviendo, que van a llegar y se estima que para el 2030 van a ser cerca del 11% de toda la población entonces vamos a tener que tener, pues suena como rara la palabra, es como un pleonasmo, se va a requerir un grupo especial de geriatras que se dediquen a las cardiopatías congénitas porque evidentemente alguien de más de 60 años tiene otras enfermedades, además de la diabetes, además del colesterol, vienen los trastornos del sueño, viene la fragilidad, vienen un montón de cosas, entonces esto es lo que está esperando, se pronostica que va a ocurrir, al menos en Europa ya se están preparando para este grupo que va a crecer cada vez más, fíjense como los europeos dicen nuestro número de niños con cardiopatía congénita se ha mantenido, se va a mantener estable y esto tiene que ver mucho con las leyes que tienen los europeos, los europeos tienen por ley hacer ecocardiogramas fetales, si en el ecocardiograma se diagnostica una cardiopatía compleja, se le da la opción a los padres de interrumpir el embarazo porque se les pone así la leyenda y les dice bueno pues tu hijo tiene tetralogía de falot y va a requerir tres o cuatro cirugías a futuro, decidan ahorita si continuamos con el embarazo o lo interrumpimos, muchos han optado por interrumpir, entonces cada vez va bajando más el número de pacientes pediátricos, digamos que ellos esperan y pronostican que va a estar estable el número de pacientes, pero vean cómo va creciendo ese grupo de adultos de menos de 60 años y cómo empieza a crecer la rebanadita el porcentaje de adultos de más de 60 años, entonces lo pongo aquí sobre la mesa para que podamos discutir y planear y hacer diseñar estrategias de salud que nos permitan atender a estos pacientes y finalmente como personal de salud creo que tenemos dos obligaciones, una es para con nuestro paciente, no, como bien lo dijeron curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre, esa es la función del médico, curar vamos a hacerlo muy poquitas veces, pero siempre podemos ayudar a alguien y este grupo especial de niños, de adolescentes, de adultos que ya han sido maltratados por una cardiopatía, bueno pues por lo menos podríamos sentarnos a escucharlos y apoyarlos psicológicamente y la segunda función que tenemos como personal de salud es compartir el conocimiento, si yo genero un conocimiento y no lo comparto pues deja de ser conocimiento, se convierte en información que se queda guardada y no me va a servir para nada y bueno este era un comercial de un libro que publicamos a pesar de la pandemia ahí en nuestro servicio de cardiopatías congénitas del centro médico recordarles que el 14 de febrero además de celebrar el día de San Valentín y el día del amor y la amistad pues nosotros celebramos el día mundial de las cardiopatías congénitas, es un día en el que hacemos conciencia de las cardiopatías congénitas y estas son las redes sociales del servicio de donde trabajamos, donde estamos normalmente compartiendo información que puede resultar valiosa para el personal de salud pero sobre todo para los pacientes con cardiopatía congénita. Y bueno voy por finalizada la charla, no sé si exista alguna duda, algún comentario, ojalá pudiéramos este tener alguna, alguna, algún tipo de intercambio aquí. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted doctora por darnos tan excelentes ponencias. Bueno, como le dije al inicio, pues a mí me consta el esmero que usted pone en la atención de sus pacientes, el seguimiento desde pequeño y hasta que son grandes. Recuerdo siempre sus consejos de la oculta Ángela, oculta, oculta, primero oculta. Y esas cosas siempre, siempre se recuerda con mucho cariño, con mucho apreso. Usted ha tocado en su ponencia temas mucho controversiales como el embarazo en las pacientes con portadoras de cardiopatía congénita y así ha dado puntos claves en los cuales debería desaconsejarse el embarazo. Yo por eso la felicito, pues sigo considerando que es una excelente ponencia. La cirugía cardíaca congénita acá en Nicaragua es reciente, de hecho la escuela mexicana a juicio personal, no porque yo me haya forjado en ella, pero considero que es la que está forjando cada vez más médicos y lo que está haciendo que sea un equipo multidisciplinario, porque estos pacientes tienen que ser abordados por un equipo multidisciplinario y altamente capacitado, como usted bien lo ha explicado, no basta con ser cardiólogo pediatra o cirujano pediatra, no, al contrario, tiene que el paciente y el médico está se capacitando constantemente. A término personal, doctora, en México ¿qué sobrevida tienen aquellos pacientes que nacen con cardiopatía congénita compleja en su unidad de salud? Ángel, esa pregunta está muy maliciosa. No nos va tan bien. Las cardiopatías complejas más graves que tenemos son las fisiología univentricular, aquellos debemos recordar como fisiología univentricular, no porque sólo tengan un ventrículo, en realidad tienen los dos ventrículos, sólo que uno está más desarrollado que el otro y el otro es muy pequeño, pero funciona como uno solo. La verdad es que nos va muy mal en el sentido de sobrevida, es decir, en Estados Unidos se estima que lleguen a los 40 años de edad y esto les permite canalizarlos para trasplante cardíaco. En México llegaremos a los 25 años sin mayores problemas, es decir, no tiene una sobrevida tan alta, ¿no? Quizás tiene que ver mucho la altura. La Ciudad de México estamos a 2.200 metros de altitud y eso también no ayuda a la cirugía de Fontán. La cirugía de Fontán trabaja mejor cuando están a nivel del mar, entonces probablemente por eso, como en México, los hospitales que hacen este tipo de cirugías están centralizados. En la Ciudad de México probablemente por esto la sobrevida sea más limitada. Ajá. Entonces digamos que un niño con cardiopatía congénita de fisiología univentricular estaremos esperando que tenga una sobrevida de 25 años y tendríamos que planear el trasplante cardíaco entre los 17, 18 años para poder alargar y ofrecerle una mejor expectativa a este paciente. Usted hacía mención, doctora, de que incluso en México, que tiene alta casuística y muy buena experiencia en el abordaje de estos pacientes, todavía hay pocos centros, pero aquí en Nicaragua es todavía menos. Entonces una de las preguntas es que si usted nos podría facilitar pues el número de contacto, porque hay muchos niños aquí en Nicaragua que quisieran y que pueden tener los medios pues para ir a tratarse a México. Claro, claro, yo les puedo compartir. Como tú bien recuerdas, doctor Ángel, el sistema de salud en México, el 70% de los mexicanos están afiliados al seguro social. El otro 30% están afiliados a otras instituciones, que sería por ejemplo el Issste, que atiende a los trabajadores de gobierno, o Pemex, que es el que atiende a los trabajadores de la industria petrolera. El otro 15, 20% está destinado a pacientes que no tienen atención en ninguna de estas instituciones y ahí entra el Hospital General de México, entra el Instituto Nacional de Cardiología. Entonces estas instituciones tienen centros de cirugía cardiovascular y por supuesto que podría haber alguna, algún apoyo, por ejemplo, para aquellos pacientes que así lo deseen. ¿Qué ha ocurrido? Que a veces hay fundaciones que se dedican y a través de las fundaciones entra este paciente, se le otorga la atención y la fundación absorbe el costo del tratamiento y es una manera de ayudar a la sociedad para poder resolver este tipo de problemas. Entonces yo con todo gusto te hago llegar los teléfonos y las ligas para que puedan ponerse en contacto con las fundaciones que están trabajando más arduamente aquí en México. Sí, muchas gracias, porque de hecho es otra de las preguntas, pues en lo privado, ¿qué costo estimado podría tener este tipo de tratamiento para los bebés? Sí, ahí depende mucho de la cirugía, pero y aquí es un tema que no toqué intencionadamente, pero el niño, el bebé que tiene cardiopatía congénita, tiene papás jóvenes que tienen pocos recursos. No ocurre como en la cardiopatía isquémica, donde bueno, pues el adulto de 60, de 70 años tiene un infarto, pero ya ha trabajado toda su vida, tiene sus ahorritos, tiene un terrenito, o tiene muchos hijos que pueden ayudarle a solventar el tratamiento. Aquí no, es un niño con papás jóvenes que apenas están empezando una vida laboral, que tienen pocos ahorros, que probablemente incluso algunos no tienen. Entonces, este es un tema muy en serio, muy difícil, y por eso las fundaciones son las que han hecho una labor maravillosa, porque son las que se encargan de reunir el dinero, más bien conectar a los profesionales y tratar de cubrir los honorarios, y muchos de los profesionales lo hacemos por el deseo de ayudar, ¿no? O sea, muchos no cobran, la gran mayoría no cobra honorarios, y quizás lo único que se tenga que solventar es el pago del hospital, ¿no? Y ahí la fundación entra y lo hace. Entonces yo te pongo, te comparto los datos de las asociaciones que se están encargando de esto, y los hospitales, digamos, de salud que tienen los costos más económicos. Un dispositivo oclusor es caro, cardiología intervencionista es caro, cirugía cardíaca es caro, es difícil para una familia tener un niño con cardiopatía congénita. Sí, 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 tiene razón, es carísimo, los amplapsar y todos estos dispositivos son sumamente caros. Doctora, habíamos enfatizado en la necesidad del entrenamiento del equipo multidisciplinario que esté muy entrenado. ¿Cuántas cirugías anuales debería realizarse de un centro hospitalario para estar considerado apto para poder atender a este tipo de pacientes? Aquí depende de la cirugía, pero en promedio deben de ser 250 procedimientos quirúrgicos de cardiopatía congénita por año, para que tú digas, bueno, ese hospital tiene más o menos experiencia. Si hablamos de comunicación interatrial, el rango es mucho más bajo, con que hagan 100 al año ya se considera que son expertos en cierre de comunicación interatrial, pero por ejemplo, para cirugía de Fontán, lo mínimo que se requiere, que es una cirugía muy compleja, lo mínimo que se requiere son 50 procedimientos por año. La verdad es que muy pocos hospitales pueden tener esta casuística. Un cirujano solito no puede operar 50 cirugías de Fontán al año. Entonces eso también hace todavía más limitado porque el grupo de cirujanos pues tiene poca experiencia o bien tendríamos que centralizarlos y como dijimos, pues todos los que sean cardiopatías complejas o moderadas deben de irse a un mismo centro hospitalario para que el cirujano que lo está teniendo pues tenga más práctica, más experiencia en esto. Ajá. Sí, usted también abordó, doctora, la importancia de la búsqueda de endocarditis en este tipo de pacientes. Me parece muy excelente, muy cierto que tenemos que buscar eso y también tocó un punto que es muy cierto que los cardiólogos de adultos pues no estamos tan preparados para el abordaje de estos pacientes que también necesitamos fortalecer nuestros conocimientos sobre este tema y por eso pues le agradezco nuevamente su presencia aquí. Le invito las veces que usted quiera a las casas que usted quiera porque la verdad que yo disfruto mucho sus ponencias, doctora. Felicidades, muchas gracias. Pues muchas gracias este doctor Ángel por la invitación y bueno pues tenemos pendiente otra que hablemos de embarazada con cardiopatía congénita que es algo que me gusta mucho el tema y creo que todos deberíamos estar ahí como más metidos en este asunto. Muchas gracias, creo que no sé si hay alguna otra duda por ahí de alguien. Estas eran todas las preguntas que yo he registrado. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Excelente. Buenas noches, saludos. Buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación, Ángel. Qué gusto saludarte. Nos vemos pronto. Hasta luego.